El viento no balanceaba Hay que recuerdos a negro Era el cuerpo de mi padre Que tenía una soga al cuello Lo habían colgado el domingo De las ramas de aquel cedro Yo apenas tenía diez años Lancé mi llanto de niño El perro tenía un balazo Lo supe por sus oídos Pero arrastraba una escuela Que era de los asesinos Señor juez le pertenece O tal vez se le olvidó Yo soy Jesús Maldonado Hijo de aquel que colgó Que a su pondrá los motivos Por los que lo busco yo Después de todas las leyes No van a poder salvarlo Sus hijos no tienen culpa Pero eso no viene al caso Usted no llega a las doce Tal vez no vuelva a mirarlo En el paso del Coyote En el paso del Coyote Vaya muy bien Si usted no quiere pelear No arrastraré en mi caballo En las ramas de aquel cedro Lo voy a dejar colgado La muerte andaba a caballo La muerte andaba a caballo Los hechos los presenció Y en el paso del Coyote Este caso sucedió Ahí Jesús Maldonado A Jújame Sánchez A Jújame Sánchez Gracias por ver el video